Estamos grabando, ¿vale? La romería de la Virgen de Sopeña de San Andrés del Congosto... ...es también conocida como el Encuentro de las Cruces. Se viene celebrando a finales de mayo o principios de junio. Esta fiesta se viene celebrando desde tiempo inmemorial. Algunos documentos ya recogen esta festividad sobre el año 1610. En este día único en el año, los alcaldes, vecinos y feligreses... ...de los pueblos de Alcorlo, Congostrina, La Toba, Membrillera y San Andrés... ...acuden con sus cruces procesionales al lugar donde cuenta la leyenda... ...se apareció la Virgen de Sopeña. El encuentro de todos ellos se produce al mismo tiempo... ...a una hora acordada previamente, que suele ser al mediodía. Normalmente es el alcalde de cada pueblo quien porta la cruz procesional. Aunque esta tradición estuvo perdida durante un tiempo a finales del siglo pasado... ...hace ya un par de décadas se recuperó nuevamente. La romería en San Andrés comienza sobre el Artoz y Cuarto... ...desde la iglesia del pueblo, dirigiéndose hacia el punto del encuentro... ...un lugar ubicado en la vega. Es en ese mismo lugar donde dice la leyenda se apareció la Virgen. Actualmente hay allí un monolito con un texto informativo sobre ello. Ese día tan señalado, algunas mujeres, mayores, mozas o niñas... ...visten sus llamativos trajes regionales... ...dándole al evento un toque muy vistoso y llamativo. La procesión está amenizada por dulceinas y tambores... ...con melodías típicas de la comarca. Una vez reunidas allí las cruces procesionales... ...se saludan entre ellas. El párroco suele decir unas palabras o un salmo... ...y a continuación se comienza el retorno en procesión... ...hasta la iglesia del pueblo de San Andrés. Ya en procesión con todas las cruces que ese año asistieron al evento. Una vez de nuevo ya en el pueblo, en la iglesia, se celebra una misa... ...seguida de una procesión por algunas de sus calles... ...que concluye con la típica subasta de maneros de la Virgen y ofrendas. La fiesta continúa luego a orillas del Bornova... ...en una pradera conocida como La Arraigá. Los asistentes son invitados a degustar las típicas migas de la comarca... ...regadas con un buen vino tinto, de la zona. Los visitantes que ese día acuden a la romería son siempre bienvenidos... ...reinando con ello la fraternidad y la alegría de la fiesta entre los presentes. La tarde continúa ya con coloquios, saludos, rifa y juegos. La tarde continúa ya con un buen vino tinto, de la tierra que significa... ...vamos a todos los días, y de la tierra que significa... ...en la región de la fiesta entre los romanos... ...algué un vino tinto, de la tierra que significa... ...dónde está aquí con una de las naciones de la fiesta entre los romanos... Terminó la música. Vamos con alegría, venga, que llegamos tarde como siempre. Cuidado con los cantitos del camino. Vamos con alegría, venga, que llegamos tarde como siempre. Como cada año celebramos esta fiesta como nuestros antepasados. Ya iniciaron hace siglos y predecimos a la Virgen de Sopeña que nos guarde y nos guíe en este camino que hacemos juntos, ayudándonos unos a otros. Para eso rezaremos a la Virgen un Ave María y nos iremos de peregrinación hacia la Iglesia a celebrar la Santa Misa y la comida de la hermandad que hemos preparado. Dios te salve María. Dios te salve María. Gracias. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡No hay batería, no! ¡Es buen caré, coño! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vay! 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 ¡Vamos! 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 Escuchen las mentiras, que divina el oído. Por el día de ustedes... ¡Aleluya! ...y de Dios muchos más amores, muchas más cariñas. La confianza que Dios establece con su pueblo es a través de la ley de Moisés, a través de los diez mandamientos. Y Jesús nos dijo que no había venido a abolir la ley, sino a llevarla a su virtud. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que Dios nos haga fuertes en la tentación, generosos con nuestros hermanos y calientes en el servicio divino, provemos al Señor. ¡Aleluya! ¡Acoge, Padre misericordioso, estas súplicas, que nos permitimos! ¡Aleluya! 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 La Virgen de Soqueña dice que quieres ser aún más buena y regará nuestros campos y habrá buena cosecha. Tus hijos agradecidos te haremos una novena para que el año que viene también nos tengas en cuenta. ¡Virgen de Soqueña bendita, oye nuestro clamor y cuide de todos tus hijos que te aman con fervor. ¡Viva la Virgen de su Peña! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de su Peña! 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 ¡Vaya a tope! ¡Viva la Virgen de su Peña! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Valeee! ¡Un nuevo de las bolsas está abajo! ¡Vamos! ¡Vow! ¡Toda la Juguetúa está aquí! ¡Bueno! 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 ¡Beno! ¡Bueno! ¡Ce veo! Que veo, que veo. Es el general que tenéis. Derecho de Autor. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Este, este! ¡Yuu! ¡Una hora! ¡Una Andrés! ¡Yuuuuuu! ¡Siempre arriba! Toma. ¡Toma aquí! Diga, Rubia. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Yuhuu! ¡Hola! Agustín. ¿Cómo va? ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! Alcorlo Pantano